Exclusivo Latin Tropic En este mundo la vida es muy traicionera Si yo lo digo es porque me ha pasado igual Por eso mismo yo sigo en la borrachera Pero algún día la cruda me va a matar Si soy borrachero yo no lo dudo Si muero crudo ¿qué más me da? Viva la vida en la parrana de los borrachos felicidad En las cantinas yo tengo mi caja fuerte Porque allí guardo mi capitán Quiero el mundo y viva la vida Que acá la piel se nos va a llegar Hoy mis amigos me buscan en las barrandas Porque ellos saben que no las podré olvidar Si en las cantinas va copa ya no me alcanza Ahora de pena aumenta mi capital Si soy borrachero yo no lo dudo Si muero crudo ¿qué más me da? Viva la vida en la parrana de los borrachos felicidad Si muero crudo ¿qué más me da? Si muero crudo ¿qué más me da? Gracias por ver el video